Música Ete la igurula mama na waminu Numtabini, weki saskawole Tatama nekorilo, lokorinke na jambo Nanguza manungu, nanguza tonge Nanguza bushe, nanguza pela jamu Mama na waminu, mpela ninguvoli Mama na waminu, mpela ninguvoli Nanguza bushe, nanguza bushe, nanguza bushe Nanguza bushe, nanguza bushe Mwana waminu, mpela ninguvoli Mwana waminu, mpela ninguvoli Tatama nekorilo, tatama nekorilo Mwana waminu, mpela ninguvoli Mpela ninguvoli Mwana waminu, 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 mpela ninguvoli Música Música Nifumwana papo, ni haba papato, ni haba malo, ni haba nakogwan, siwa na himino, mpela alamiso ya wende Mwani unko, mwani unko, tatamwane murelu, tatamwane mkungulo Mwani unko, mwani unko, tatamwane mkungulo Música Mwani unko, mwani unko, mwani unko, tatamwane murelu, tatamwane mkungulo Y tú la latinjelo Ay, es un año amigo El aburro, aburro Y tú la latinjelo